¿Cómo están? Ya no se están durmiendo, ¿ok? Ya casi se acaba. Bueno, como dice Evelyn, tengo un movimiento que se llama Mujer Activa Tu Poder, porque yo creo que dentro de ti hay poder. Y yo no quiero ser tu voz, yo no quiero ser la voz de la mujer, yo quiero que tú actives tu propia voz. ¿Y de dónde se despertó eso? Vamos a retroceder un poco para poderlo, darle claridad, ¿verdad? Yo crecí desde muy pequeña, escuchando que yo no valía, que me callara, que era tonta, que no era inteligente, pero tenía el don de ver el potencial en los demás, ¿verdad? Pero no lo veía en mí misma. Como dijo Beth, soy anfitriona, me encanta servir, pero antes lo hacía desde no estar sana, desde querer ser aceptada, desde querer que me quisieran, desde querer que me aplaudieran, ¿verdad? Por lo que hacían. Tuve que pasar un proceso de sanidad interior para poder reconocer que yo también tenía voz, y que yo también podía ser esa mujer que podía levantar a otras. Llegué a este país a los 19 años, hoy tengo 39 años, pero por 35 años, porque es de donde recuerdo, desde los 4 años, no sabía quién era yo. No reconocía mis dones, mis talentos, mi identidad estaba súper distorsionada, no sabía qué me gustaba, queriendo encontrar amor, queriendo encontrar cariño, iba aceptando malos tratos, porque no sabía mi identidad. Y de ahí se despertó el movimiento Mujer Activa Tu Poder, cuando yo conocí quién era yo. Pero, ¿cómo encontré esto? Antes de pasar por mi proceso de sanidad interior, también encontré a Cristo. Fue donde yo recibía a Dios, y pude entender de que tenía un Creador. Porque a veces decimos que somos cuerpo, mente y alma, pero somos alma, mente y cuerpo. También tenemos que alinear nuestro espíritu a nuestro Creador, para poder reconocer quiénes somos en Él. Porque no podemos saber quiénes somos si no vamos con nuestro Creador. Yo siempre les digo a mis chicas, si tú compras una licuadora y se te descompone, no la vas a llevar al mecánico. La vas a regresar a donde tú la compraste. Entonces, uno, sí vamos a usar herramientas, terapia, lo que necesites usar, pero primero tenemos que conectar con quién nos creó, porque Él fue a los que nos creó. Él sabe nuestro diseño original. Pues de ahí se despertó el movimiento Mujer Activa Tu Poder, porque dije, bueno, si yo estaba tirada, hace cuatro años, cinco años, sin saber quién era yo en el suelo, llorando, y le dije, Dios, si eres real, porque creo que eres real, yo me voy a levantar de aquí, y voy a ayudar a otras mujeres. Y ahí empezó mi caminar. En el 2019, creé la comunidad Mujer Activa Tu Poder, que precisamente es para eso, para ayudarle a la mujer a conocer su identidad, a reconocer su valor, pero sobre todo a sanar. ¿Por qué? Porque todo eso se forma en la infancia, ¿verdad? Desde que somos niños. Por eso me fascina lo que ella tocó, me encanta hablar de la sanidad del niño interior, porque creo que tenemos que retroceder para poder avanzar. Pues de ahí se despertó este movimiento donde ayuda a mujeres a sanar y descubrir su propósito. Y ahora me encanta servir y colaborar, y me encanta ser anfitriona, pero ahora desde la sanidad. Como dijo la persona que habló antes, como líderes, unirnos para cumplir propósitos juntas. Como líderes, unirnos y hacer que otras también brillen. ¿Por qué no? Pero cuando no estamos sanas emocionalmente, lo hacemos o para ser aceptadas, o para, o no queremos ayudar porque no queremos que otras brillen más que nosotros, ¿verdad? Entonces es muy necesario pasar por un proceso de sanidad, porque yo siempre digo, yo no quiero ser una voz de la mujer. Yo quiero que la mujer active su poder y encuentre su propia voz. Y me vas a decir, Elisa, ¿y cuál es mi voz? No es con la que yo estoy hablando, es tu esencia. ¿Quién realmente tú eres? ¿Quién realmente este es tu llamado, tu propósito, para qué fuiste diseñada, para qué fuiste creada? ¿Qué es ese legado que estamos dejando? Me fascina lo que dijo de legado porque es una de mis palabras favoritas. Legado. Legado es eso que tú fuiste creada antes de nacer para dejar aquí en la tierra porque nosotros somos mujeres de legado, de influencia. ¿Pero cómo estamos influenciando a los que nos rodean si nosotros no estamos sanas, si nosotros no hemos encontrado nuestra propia voz? Y por eso me encanta ser parte de Mujeres Dream Boss porque podemos conectar con tantas mujeres poderosas que nos podemos motivar, inspirar, ¿verdad? Y aplaudirnos y conectarnos y poder colaborar juntas. Bueno, ese es Elisa Maciel. Justo a tiempo. Pensé que me iba a pasar. Pero gracias, gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor colaborar contigo. Yo siempre lo digo, dentro de ti, mujer, hay semillas de grandeza. Dentro de ti hay semillas de grandeza, pero ¿qué estás haciendo con esas semillas? ¿Las estás dejando en un cajón o las estás esparciendo para que florezcan? Siempre recuerda que dentro de ti hay semillas de grandeza y que no se queden ahí. Llévatelas. No te las vayas a llevar cuando te vayas de esta tierra, sino déjalas aquí en la tierra que florezcan. Gracias.